Siempre que tengo patatas en casa, preparo esta deliciosa receta. Miren, en la olla voy a poner estas papas que corté en pedazos pequeños. Pongamos aquí esto. Le voy a poner sal, ¿ven? Y voy a poner agua hasta que cubra las patatas. Ponemos el agua y vamos a preparar una deliciosa receta. Enciendo el fuego y dejo que se cocine por 7 minutos. Miren, voy a usar 800 gramos de patata. Miren, aquí la patata está cocida. Voy a apagar esto y las voy a escurrir. Miren, voy a colocar las patatas ya escurridas y las voy a aplastar muy bien. Miren, como están calientes es más fácil de aplastarlo, ¿ven? Ya lo aplasté y quedó una masa bien suave. Ahora le voy a agregar el queso. Tengo 200 gramos de queso, ¿ven? Y vamos a moverlo muy bien. Ahora aquí vamos a agregar la maicena, el almidón. Bien, lo ponemos aquí. Aquí tengo 200 gramos, ¿ok? Lo vamos a mezclar muy bien. Miren, es una receta muy rápida y fácil para hacer en casa. Así que hazla y tus hijos te lo van a agradecer, ¿ok? Miren, a los niños les gusta mucho esto. Es delicioso. Miren, ya mezclé el almidón. Lo mezclé muy bien. Bien, ahora vamos a agregar una pizca de sal. Y le voy a agregar hierbas frescas. Si quieres poner cebollín, puedes hacerlo. Yo estoy usando solo cilantro. Y si no tienes cilantro y tienes solo perejil, puedes usarlo y va a quedar rico del mismo modo. Bien, ahora vamos a dejar la espátula y vamos a usar la mano porque será más fácil para trabajar. Ahora aquí voy a tomar aceite y me voy a poner aceite en la mano, ¿ven? Para que sea fácil trabajar. Y vamos a tomar un poco de la masa. Y voy a pasar a hacer como una bolita. Tú puedes hacer la forma que quieras, ¿ok? Puedes hacerlo así, de este modo. Y hacemos el resto de la masa. Miren, ya los hice todos. Ahora los paso por el huevo, batihuevos. Y lo vamos a pasar por pan rallado. Miren, el aceite está caliente, ¿ven? Ahora vamos a freírlos. Que queden bien crocantes. Otro aquí en el medio. Y vamos a dejar freír. Ahora, amigos, con dos tenedores vamos a ir volteando. Las volteamos todas así. ¿Ven? Ya están bastante doradas. Y aquí vamos haciendo con todas. Y queda maravilloso. Muy bueno, en serio. Ya estamos en el punto. Y ahora con una espumadera vamos a sacar estas patatas. Las ponemos en el plato. Y sacamos todas las croquetas. ¿Quedaron bien? Quedaron lindas, maravillosas. Bien, amigos, ya terminamos con la receta. Y ahora toca probar esta maravilla. Gracias. Gracias.